Hola familia, un día más os doy la bienvenida a recetas tradicionales con Marisanti. Hoy traemos una receta de esas que nos recuerdan a nuestra infancia, cuando nuestra madre o nuestra abuela nos la hacían y se les llevaba toda la mañana haciéndolo a foguito lento y aquello sabía de maravilla. Nosotros la hacemos rapidita, ¿vale? En los tiempos que corren, estamos muy estresados y en 30 minutillos tenemos una delicia preparada. Hoy os traigo habichuelas o judías blancas con chorizo, ¿vale? Como siempre digo chicos, el delantar y a cocinar. Hoy necesitaremos una cebolla mediana, 4 dientes de ajo, medio pimiento rojo, una patata pequeña, una zanahoria, 4 cucharadas de tomate triturado, 4 choricillos de rosario pequeños, 800 gramos de alubias que ya hemos comprado cocidas, aceite de oliva y sal al gusto. Damos comienzo a nuestra receta pelando y troceando la cebolla. Los trocitos da igual que sean un poquito más grandes, porque luego acabaremos triturando el sofrito. Golpeamos y pelamos los dientes de ajo. Y los laminamos. Ponemos en una olla un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra generoso, al que añadimos nuestra cebolla y nuestro diente de ajo previamente cortado. Y rehogamos. Por otro lado, vamos limpiando y cortando a daditos el pimiento. Que añadiremos también a la olla. Y sofreímos. Ponemos sal para que la verdurita suelte todo su jugo. Y cuando esté doradito, añadimos el tomate triturado. Cuando esté rehogado, lo ponemos en un vaso de batidora y a batir. Batiendo el sofrito, quedará nuestra salsa mucho más espesita. Ponemos medio litro de agua al fuego en la misma olla. Y cuando esté caliente, añadimos nuestro sofrito previamente batido. Vamos cortando y pelando una zanahoria. Y la laminamos. Cortamos, lavamos y chascamos también la patata. Cuando nuestro preparado de la olla esté hirviendo, añadimos la zanahoria y la patata. A continuación también ponemos los choricillos. Dejamos 15 minutos cociendo a fuego lento. Y a continuación añadimos la alubia. Removemos muy bien y bajamos el fuego al mínimo. En 10 minutillos, nuestras alubias habrán cogido todo el sabor. Y ya tenemos un plato maravilloso y listo para disfrutar.